Las soluciones pasan por tomar medidas. Una solución generalmente no llega sola. Por ejemplo, si la casa está desordenada, alguien tiene que ordenar la casa, ¿no? Partir por algo. Yo creo que una de las principales medidas, estas medidas ya se tomaron en el año 89, 91, en la Unión Soviética, que hay ciertas asociaciones humanas que no paran de mentir y mentir y mentir, y que usan la democracia para llegar a... la usan la democracia, no son democráticos, para llegar al poder, y después tomar el poder y quedarse en el poder. Como lo que pasó con este experimento marxista en Chile hace 50 años, que proyectaban asesinar entre 500.000 a un millón de chilenos, dicho por ello, no son unas especulaciones ni de gente de derecha ni de centro, no, no, no. Ellos decían, porque ya lo habían hecho en otros países. Para tomarse la Unión Soviética tuvieron que asesinar, según Sol Chien y Sin, Alexander Sol Chien y Sin, premio Nobel de literatura, a 66 millones de personas. Según él, según otras fuentes que tratan de ser más equilibradas, 40 millones de personas. Para tomarse el poder en China, en la China comunista de hoy día, tuvieron que asesinar, asesinar, entiendan, escuchen, asesinar, a chinos, ¿cuántos? 60 millones, según ellos, cifras de ellos. No son mías, no son de gente de centro ni de derecha, no, según ellos. Según cifras internacionales, más de 100 millones. Ellos mienten, roban, arman a gente inocente, que les meten una idea romántica, los mandan a pelear y ellos huyen. Esta gente que murió en mi país, en mi país murió en 3.000 personas hace 50 años, 3.000. 2.000 civiles y 1.000 entre militares, carabineros, murieron 3.000. Pero ellos proyectaban asesinar de 500.000 a 1.000.000 de personas. ¿Entiende usted? Esta ideología maligna es parte del problema que hay que erradicar. Hay que proscribirlo, hay que declararlo ilegal. Y no son mis palabras, son palabras de gente, incluso que han vivido en régimenes así. Quiero dejarles a esta mujer abogado que hable, eso nomás. Sin más, escúchela. Ah, es una venezolana, escuche por favor. A ver, yo tengo familia venezolana, gracias a Dios ya están todos fuera de ahí. Pero siendo parte de la familia de la Xoy y habiendo vivido en parte un régimen del socialismo del siglo XXI, no puedo sino decir que me da tanta rabia tener a una persona como Erika Rente, de verdad, me parece perturbante. Y él quiere que se muestren las actas. Y yo le recomiendo que googlee o entre a resultadosconvenezuela.com. Y usted va a poder ver las actas digitalizadas, el 81% de las actas digitalizadas. ¿Que las subió quién? Porque el gobierno todavía no las entrega, hombre. Porque el gobierno no las entrega, el régimen no las entrega. Pero usted puede ver, mire, súper sencillo, señor comunista. No cree que es insulto, solo le estoy diciendo su nombre. Ya, usted puede ver aquí, ya, usted abre aquí y usted va a poder ver la foto de un acta real. ¿Sabe cómo funciona el sistema de votación venezolano, señor comunista? ¿Sabe? Usted va, pone su voto en una pantalla y le sale un papelito. Y ese papelito le dice por quién usted votó. Y después el sistema va registrando en un acta que al final se imprime todos los votos. Esas actas se tienen que leer al final de la votación. Esas son las actas que están en esa página web que le estoy diciendo. ¿Ustedes quieren ver las actas? Métase a resultados con Venezuela. El 81% de las actas están ahí. Es impresionante. A los comunistas uno les puede decir el cielo es azul, existe la ley de gravedad. Y estos compadres se resienten porque a ustedes la verdad les jode. La verdad les perturba. La verdad es un insulto para ustedes. Por eso que yo a usted le diga comunistas son insulto. Son de verdad despreciables. Bueno, ustedes como partido deberían estar absolutamente proscritos. No son un partido democrático. Ustedes no creen en la democracia. Ustedes usan la democracia para llegar al poder y no soltar nunca más. Ustedes deberían estar proscritos. No deberían estar aquí, no deberían estar en el Congreso, ni en el gobierno. Bueno, esta ideología con todos sus personeros que están en Chile, toda esta gente Pizarro, Cariola, basta, no más, por favor. No los queremos aquí. No solamente Chile y Argentina y Bolivia y Perú y Venezuela y Estados Unidos. Todo el planeta, todos somos creyentes, queremos vivir en paz. No queremos sus experimentos económicos que no han funcionado. Y no han funcionado porque simplemente es un engaño. Usan ustedes la democracia para tomarse el poder y quedarse ahí. Y no escuchan a los otros. Si yo les pregunto a ustedes, si son de esa ideología, ¿cómo justifican la muerte de tanta gente en esos países? El sendero de los guerreros luminosos, un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El sendero de los guerreros luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos, solamente escríbeme a freireramon.com El sendero de los guerreros luminosos. Una guía para estos tiempos turbulentos. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl barra bitácora Documentales, libros y videos exclusivos sin censura. Únete a nuestro club de amigos ramonfreire.cl barra bitácora Documentales, libros yMacuco.com